Es un gusto volver a convocar al doctor Marcelo Ruggier, quien es investigador del CONICET, doctor precisamente en economía, en historia, perdón, magíster en historia económica, profesor de historia económica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en industria particularmente dentro de esta labor que desempeña en el mundo académico, industria argentina, industria latinoamericana, y bueno, autor de variadísimas publicaciones, tanto en el ámbito del CONICET como también, bueno, una vasta literatura sobre historia económica que es muy interesante tener ahí a mano. Hace muy poco tiempo hubo una publicación referida al sistema financiero, Marcelo nos puede contar un poco al respecto, pero también un libro muy interesante sobre Aldo Ferrer y la implicancia que ha tenido esta figura importantísima para Argentina, como Aldo Ferrer en el mundo económico, en la trayectoria económica de nuestro país. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos, por tu generosidad, como siempre. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, hoy te convocamos para hablar de historia económica, por supuesto, para tratar de poner blanco sobre negro sobre una etapa riquísima de Argentina, ¿no? Que involucra a la generación del 80. Estamos hablando de, si se quiere, ¿no? Sobre todo del roquismo como, digamos, una estructura política modernizante para el país después de las guerras civiles en Argentina, después de la caída de Rosas, de la caída de la Confederación Argentina, de alguna manera el ascenso del secesionismo del mitrista, que después es derrotado por el roquismo y esto tiene o deriva en una trayectoria económica muy interesante para Argentina, que por supuesto que está surcada por cuestiones del pasado, por continuidades y por rupturas. Marcelo, bueno, todo tuyo. Bueno, sí, es así como vos decís, yo creo que la etapa conocida como el roquismo, lo que se abre a partir de 1880, después de la campaña, entre comillas, al desierto, digamos, y el peso que adquiere Julio Argentino Roca a nivel político a partir de esa acción y la conformación y consolidación del Partido Autonomista Nacional, abre una etapa distinta para la historia argentina política, pero también claramente una etapa económica que puede diferenciarse del periodo anterior. En general, cuando uno habla del roquismo, da inicio, esa expresión se asocia directamente con el inicio de lo que en términos de la historia económica llamamos el modelo agroexportador. Generalmente es a partir de 1880, 1880, 1914, 1880, 1930, es como la marca, la apertura a la dinámica del modelo agroexportador. Y como vos bien decías, hay continuidades respecto al anterior, porque si ahí empieza el modelo agroexportador, no sé qué era lo que había antes, ¿no? Entonces, quizás había también, en todo caso, salidas exportadoras y una orientación de la economía argentina en consolidación, en conformación, hacia el exterior, pero es a partir de 1880 que una serie de factores conjugan para abrir el juego, digamos, una expansión económica muy importante de la Argentina y que va a durar, digamos, muchos años con sus vaivenes, sus remoles, ¿no? Marcado también, signado por la crisis, etcétera. Pero yo diría que es esa institucionalización de la política que, en definitiva, deja atrás, como vos también señalabas, los conflictos, ¿no? Los procesos tan conflictivos que se habían abierto con la Revolución de Mayo y que tardaron décadas en resolverse, ¿no? El conflicto entre Buenos Aires, el interior, etcétera, llegan, de algún modo, a su fin en ese contexto y es esa estabilidad política institucional la que permite, en un contexto internacional que podemos charlar en particular, que se dé ese proceso de modernización, que la Argentina se integre de una manera mucho más fuerte, ¿no? Con nuevos lazos al mercado internacional, también claramente en expansión dentro de ese proceso de la segunda revolución industrial o la revolución de los transportes de la segunda mitad del siglo XIX. Claro, claro, Marcelo. Siempre se habla que hay como una dualidad en lo económico, ¿no? Entre las estructuras jurídicas y lo material, estrictamente. Hay un ida y vuelta, hay una dialéctica ahí permanente. Habrá que ver qué peso tiene cada cuestión en cada momento histórico. Pero hablando del roquismo en particular, de la derrota, de la visión secesionista de Buenos Aires, del partido de Mitre, ¿no? De esa visión que, de alguna manera, no estaba tan interesada en gestar un país, sino más bien en consolidar los intereses de una región. Bueno, el roquismo representa otra cosa. Representa la expansión y la conformación de la unidad nacional, ¿no? Con vínculos políticos aceitados en cada provincia, con, bueno, una trama que va desde la logística, los ferrocarriles, a distintas leyes que son fundamentales, ¿no? En lo educativo, bueno, la moneda, ¿no? No teníamos una moneda común en el territorio nacional. Parece algo, digamos, menor, pero hasta ese momento Argentina no estaba funcionando como unidad a nivel moneda. Y, bueno, todo esto empieza a darse una serie de modernizaciones legislativas que dan impulso a, bueno, a esta nueva etapa económica, donde, y ahí te doy pie, te damos pie, hay un escenario internacional a tener en cuenta, ¿no? Porque Argentina se estaba gestando su institucionalidad, estaba naciendo, de alguna manera, después de 1853, y estos procesos conflictivos, disputas políticas, visiones distintas del país, seguramente, y, bueno, de alguna manera viene la etapa donde tiene que asentarse esta unidad nacional y también sobre lo económico, ¿no? No solamente sobre lo jurídico. Y allí los capitales que derivan centralmente de una parte del mundo, porque quizás también no había otra forma de hacerlo, Marcelo. Sí, así es. Es un momento de grandes transformaciones de capitalismo a nivel internacional, obviamente centrado fundamentalmente en lo que está sucediendo en Europa, pero cada vez más también en los Estados Unidos. Estos países que habían iniciado el proceso de revolución industrial siguen avanzando en ese plano y avanzan hacia lo que se llama la revolución del transporte y nuevos sectores industriales, y aparece un fenómeno de integración, cada vez mayor, de los distintos mercados internacionales, que es el fenómeno de la exportación de capitales, que después se asimiló con la idea del imperialismo, no solo de capitales, sino también claramente la expulsión de Europa de mano de obra, asociado a estos procesos de modernización, de industrialización, de reconformación de la estructura productiva europea. Entonces Europa expulsa mano de obra, expulsa capitales, y es precisamente en ese contexto que es un proceso, digamos, pero de mucha fuerza, que viene de décadas anteriores, pero con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, y eso es lo que de algún modo impacta ya ahora en este contexto, como decíamos antes, de mayor estabilización, etcétera, que permite que la Argentina se incorpore a esa dinámica de flujos de capitales, de flujos de mano de obra, claramente como receptora, que modernice su estructura productiva, y que tenga ahora algo que ofrecer a esa industria, o a esos sectores productivos, fundamentalmente, deseamos, europeos, en términos de materias primas, en términos de alimentos, etcétera, con el proceso de la conformación de la División Internacional del Trabajo, y dentro de ese proceso de División Internacional del Trabajo, la Argentina va a entrar como productora claramente subordinada, productora de materias primas y de alimentos, básicamente. Ya venía, como dije antes, esa demanda, la Argentina tenía producción, por ejemplo, si uno piensa en actividades productivas orientadas al mercado externo, porque tenía otras, en todo caso, más artesanales, vinculadas a los circuitos mercantiles derivados o heredados de la época colonial, orientadas al mercado externo, como por ejemplo los saladeros, ¿no? Los saladeros eran una actividad productiva, muy arcaica, muy precaria, sí, pero que habían tenido bastante desarrollo, de forma tal de que son veinte, una veintena de saladeros, algunos importantes, que están en la Argentina a mediados del siglo XIX, y todavía en las décadas siguientes, cómo no asociar, digamos, la importancia de esa actividad productiva con Rosas, que eran saladeristas, con Uruguay, eran saladeristas, además de otros actores como Cambaceres, que en su momento fueron muy importantes, ¿sí? Asociadas a esa demanda internacional, la demanda internacional de carne salada para los esclavos, carne salada para el mercado de la zona del Caribe, para Cuba, para Brasil, etcétera. Obviamente es un mercado restringido, pero a eso se va a sumar luego la demanda de lana, ¿sí? en la medida en que se van produciendo también transformaciones productivas en esa industria que permite incorporar ahora la producción de lana sucia, digamos, la producción de lana sucia por parte de la Argentina, también a los Estados Unidos, a Europa, con sus vaivanes, con sus crisis, etcétera, pero digo, ya la Argentina estaba vinculada a ese mercado internacional. Ahora, ese mercado internacional va a demandar en algún momento otro tipo de productos o nuevos productos, ¿por qué? Porque la revolución de transporte ha permitido abaratar enormemente los costos, ¿sí? de transporte, los costos de envío para ahora, en todo caso, poder abastecerse de alimentos, de cereales, básicamente, y de carne, ¿no? Primero, carne congelada, y más tarde, de cereales. Entonces, esa demanda provoca una serie de transformaciones fenomenales al interior del país que se va ajustando a esa dinámica y esto se da en gran medida con el ingreso de los capitales, con estos flujos de capitales a los que hacíamos referencia anteriormente, porque si bien tenemos, por ejemplo, los saladeros son capitales locales, muy precarios, decíamos, porque no se necesita una gran cantidad de capital para poner los saladeros, pero para un frigorífico, sí. Entonces, ahí ya nace, digamos, una industria que está rápidamente concentrada, ¿sí? En grandes instalaciones y que son de capital extranjero y que no están orientadas al mercado interno, sino que están orientadas a la demanda internacional, ¿no? Entonces rápidamente se arma una especie de pool de frigoríficos británicos que van a abastecer fundamentalmente al mercado británico con carne congelada. Y a la vez eso provoca una serie de transformaciones al interior, decíamos, de la estructura productiva, porque ahora ya la vaca que se necesitaba para el saladero, que era básicamente una carne, digamos, magra o con poca grasa y se utilizaba mucho obviamente el cuero y las astas, digamos, los derivados, ahora se necesita otra res, otro tipo de res, ¿no? Y para esa res que se necesita con más carne, etc., se necesita otro tipo de alimentación y eso entonces provoca una serie de transformaciones en la estructura productiva, en la estructura agraria, que es posible porque se van incorporando también inmigrantes, colonos, ¿no? A producción agropecuaria. Y en la estructura, perdón, Marcelo, y en la estructura social, ¿no? Perdón, por supuesto que te interrumpo. Sí, sí, absolutamente, lo que vos decís, o sea, un montón de transformaciones productivas y sociales que derivan precisamente de ese impulso de demanda internacional ahora posible porque los nuevos desarrollos tecnológicos, porque la nueva influencia de capitales lo permite, ¿no? Claro, claro, claro. Hay otras producciones muy importantes en ese contexto, como por ejemplo los molinos salineros, vinculados fundamentalmente inicialmente al mercado interno, pero después también hay un proceso importante de oligopolización y de grandes inversiones y posibilidades exportadoras. Hay otra producción, por ejemplo, de fines del siglo XIX de importancia aunque algo menor que es la producción de tanino en la zona del Chaco, del norte de Santa Fe, lo que va a ser luego la empresa forestal, bien, por la demanda internacional, etcétera. Todo esto requiere además infraestructura, ¿no? Y la infraestructura viene de la mano también del capital extranjero, o sea, no solo son los barcos que van y vienen, sino que hay que trasladar esa producción al puerto de Buenos Aires, muchas veces producción que está alejada y para eso es necesario el ferrocarril. Es claramente una inversión extranjera, los puertos, los desarrollos de los puertos están en manos del capital extranjero, el sistema financiero bancario que moviliza estas actividades tiene también una gran presencia en el capital extranjero. Entonces hay toda una modernización económica vinculada a esas inversiones que va provocando una serie de transformaciones productivas, sociales, y que generan, bueno, por ejemplo, el desarrollo de una gran urbe como va a ser Buenos Aires en ese contexto con gran cantidad de población que a la vez atrae y dinamiza otras actividades productivas. Marcelo, es increíble, ¿no? Un proceso súper acelerado el que se da a partir de la caída del mitrismo, ¿no? Porque hasta ese momento en lo político, entrando un poco en lo social, bueno, estaba en el interior estaba el caudillo y la población asociada a los caudillos, a las guerras federales, porque el mitrismo invadía permanentemente de las provincias para, con esa estructura militar policíaca, bueno, tratar de integrar esos territorios a su proyecto, ¿no? Subordinarlos de manera policial. Y bueno, había toda una economía en el interior de las provincias ligadas a ese esquema, ¿no? Más artesanal, bueno, las carretas, el cuero, bueno, una serie de producciones, esto con el ingreso del ferrocarril, obviamente, hay un cambio aceleradísimo y con la integración política también, ¿no? Porque pensemos, hablando de Santa Fe particularmente, que ya aquellos viejos caudillos van desapareciendo y aparecen gobernadores aliados al partido de Roca, ¿no? En Santa Fe, Simón de Iriondo particularmente, ¿no? Y empieza otra dinámica, y otra dinámica social o una transformación en el interior y en Buenos Aires, como mencionabas. Es interesante pensarlo también esto, porque son cambios muy, muy fuertes y el liberalismo allí tiene un sentido progresivo en la historia, ¿no? Está asociado a capitales extranjeros y podemos hacer desmenuzar todo eso, como lo estás haciendo, pero Argentina va avanzando, ¿no? Veníamos de guerras civiles, de estadios casi precapitalistas. Y además, vos nos señalabas, es un país que está prácticamente vacío, digo, ¿no? En enorme extensión, bueno, uno de los factores que permite impulsar este crecimiento económico, uno piensa en los factores de producción, tierra, trabajo, capital, ahora hay más tierra, en gran medida, porque se suma, digamos, parte de la Patagonia y porque se va asentando y el Estado va teniendo control efectivo sobre territorios que antes, digamos, no estaban explotados o estaban, digamos, sujetos a los a disputas. Sí, sujetos a disputas. Sí, tal cual, tal cual, digamos, a las disputas políticas y a las avanzadas en las zonas de frontera por los grupos aborígenes, etcétera, ¿no? Entonces, hay un control efectivo de ese territorio, hay más tierra, pero como decíamos, hay más capital y hay más mano de obra, ¿no? Entonces, esos tres factores de producción permiten un incremento de la productividad y de la expansión económica en esos años que es notable. Si nosotros pensamos que hacia 1870 básicamente la Argentina casi no tiene población, 1.800.000 personas arroja el censo del 69 y luego viene esta masiva incorporación de manos de obra en el caso de Santa Fe es muy claro, digamos, el régimen de colonización que es muy temprano, que es una gran avanzada y una apuesta muy fuerte de la confederación en esos años es la colonización de Arón-Castellano, digamos, la colonización que impulsa la confederación a mediados de la década de 1850, pero que después va a dar lugar a esa pampa gringa del sur de Santa Fe y otras experiencias similares en el caso de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Y después viene todo el proceso de colonización privada que bajo sistemas de arrendamiento permiten esta expansión notable de la producción agrícola y que la Argentina se transforme finalmente en el granero del mundo, ya, digamos, avanzado ese modelo agroexportador, ya avanzado el proceso de consolidación del roquismo, sobre todo en la segunda mitad de la década de 1890, pero primero hay que crear las condiciones, ¿no? Las condiciones tienen que ver con el proceso político, el sistema financiero, el sistema institucional, el ingreso de capital, ferrocarriles, puertos, bancos, etcétera, y todo esto es lo que se va desarrollando y la integración política, como vos bien señalabas, ¿no? La incorporación de las elites locales al gobierno nacional que permite, digamos, la expansión de todo el sistema, digamos, la dinámica de todo ese sistema y de esos años. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Estabas por decir algo. No, no, Iván, que este proceso de incorporación masivo de mano de obra, además, genera el desarrollo de nuevas actividades. Si uno piensa en las actividades previas en las que vos señalabas, artesanales, producción de carreta, de vino, etcétera. Bueno, ahora también hay, por ejemplo, las zonas de Tucumán y las zonas de Cuyo se van a integrar al mercado local. Estas son grandes producciones y grandes plantas en muchos casos, pero que no están orientadas al mercado externo, ¿no? Van a estar orientadas al mercado local, en la producción de azúcar para el mercado local. Ahora, esto provoca una transformación fenomenal en la capacidad productiva de esas regiones, de esa producción semiartesanal se pasa a actividades industriales mucho más modernas, porque ahora pueden acceder a maquinaria moderna, porque hay capitales también extranjeros que pueden entrar, porque el ferrocarril puede trasladar esas maquinarias a esas zonas de producción y después puede integrar el ferrocarril los resultados de esa producción, digamos, los bienes producidos, el azúcar o el vino en estos casos, a un mercado consumidor. ¿Y dónde hay un mercado consumidor? Bueno, porque vinieron una gran cantidad de inmigrantes que ahora consumen azúcar, consumen vino que antes no había, digamos, porque el pobre gaucho mucho azúcar y mucho vino no consumía, no eran patrones de consumo en su dieta normal, y además porque no había población, ¿no? Entonces, rápidamente, además hay un proceso muy fuerte, se llama de hipertrofia en el sector terciario, de grande sur, de urbanización muy fuerte, que es un problema para la Argentina, pero digo, que ya está presente hacia 1914, digo, ya prácticamente la mitad de la población vive en zonas urbanas y Buenos Aires como tal se ha transformado en una gran urbe y Buenos Aires ahora demanda de esta producción del interior nuevos productos vinculados a desarrollos metalúrgicos, aparecen nuevas empresas como la Cantábrica o como TAMET que requieren insumos importados pero para producir para el mercado local para producir herramientas o para producir algún tipo de insumos para el sector agrícola para molinos o para lo que sea. Claro, estás planteando Marcelo un punto que es muy interesante y aquí apelamos a tu conocimiento porque como cada vez que se habla de la historia se habla desde cierto prejuicio en un punto o desde el desconocimiento cuando se habla hoy del roquismo generalmente se lo asocia a la campaña a la llamada campaña del desierto se simplifica roca el militar que armó la campaña del desierto o roca el militar que fue parte de la generación del 80 que de alguna manera permitió el ingreso a Argentina casi como una colonia británica con estas inversiones sin embargo sin embargo hay contradicciones agudas dentro de ese proceso de modernización hablar desde el resultado es más fácil pero tenemos que conocer que por ejemplo hubo muchas contradicciones hubo un sector industrialista dentro de lo que es la generación del 80 hubo sectores por ejemplo Emilio Civil Mendocino que fue creo que ministro de obras públicas de roca que planteaba hasta la estatización del ferrocarril por esta política de tarifas que implementaban los capitales británicos que era contraria a los precios de los productos cuyanos por ejemplo hay ministros como Ramos Mejía que planteaban la industrialización bueno en el medio está Carlos Pellegrini hay una serie de contradicciones en definitiva una generación con una generación brillante con un pensamiento muy abierto y que logra para ponerlo en términos de números y esto siempre lo charlamos con vos y otros economistas o sea tres de los cuatro PBI per cápita más importantes de nuestra historia están así ligados a esa etapa histórica estas contradicciones que bueno a veces pueden ser vistas como contradicciones o tensiones pero está claro que esa discusión entre un régimen liberal y un régimen proteccionista no le cabe a este enroquismo y al partido autonomista nacional eran muy pragmáticos ¿no? muy pero muy pragmáticos en ese plano y estaban en condiciones de aplicar protección por ejemplo para estas producciones del interior cuando eran necesarias cuando era para sostener precisamente a esas elites locales y esas estructuras productivas locales y aplicaban ¿no? por supuesto siempre había ahí una tensión porque muchas veces por esta relación privilegiada comercial que se establece con Gran Bretaña Gran Bretaña pedía ¿no? exigía aranceles bajos pero como yo decía antes hay sectores productivos a nivel local que necesitan aranceles bajos porque necesitan determinados insumos ¿no? y aranceles bajos para sus insumos metalúrgicos ¿no? por ejemplo para algunos productos químicos que necesitan para su producción etcétera esos esos aranceles son bajos pero luego exigían por el propio poder que tenían porque eran sectores concentrados aranceles altos para que no vinieran productos que pudieran competir con su producción a nivel local ¿no? entonces esto da una estructura arancelaria muy heterogénea muy pragmática y si uno lo mira comparado en promedio con otros países europeos o con los Estados Unidos digo la Argentina tenía un nivel bastante alto de protección ¿sí? durante la vigencia del periodo digamos de auge de ese modelo exportador al menos hasta 1914 ¿no? entonces digo identificar al Partido Autonomista Nacional como liberal ¿no? esa idea del conservador en lo político liberal en lo económico bueno debe ser discutida porque hay una gran dosis de pragmatismo para defender a determinados sectores productivos y algunos sectores concentrados en ese en ese contexto ¿no? y para también permitir que la relación comercial con Gran Bretaña fluya ¿no? que no se vea dañada solamente por la aplicación de esas políticas arancelarias porque está claro que la Argentina es un gran proveedor digamos tiene un gran socio comercial que es Gran Bretaña en ese contexto y que no requiere en definitiva ningún tipo de acuerdo etcétera eso fluye por la propia dinámica del mercado y la dinámica de la producción distinto va a ser cuando haya un cambio más global de la economía internacional a partir de 1930 ¿no? o algunas circunstancias específicas como la primera guerra mundial y alguna situación conflictiva durante los años durante los años 20 ¿no? pero esa relación comercial es muy virtuosa ¿sí? por supuesto uno puede pensar luego en situaciones de dependencia digamos el peso del imperialismo y discutirlo desde ese plano pero es cierto que en ese contexto los capitales extranjeros vienen a cubrir una ausencia importante de capitales a nivel local que permiten la modernización económica de la que estamos hablando bueno ese es un punto central Marcelo porque no había capitales en otros países no iban a venir capitales de China que no existía como país capitalista en ese momento como la conocemos hoy obviamente no iban a venir capitales de Corea del Sur ¿no? o sea los capitales en ese momento los tenían los ingleses que eran la locomotora del capitalismo mundial sí, sí básicamente hay como oleadas pero digamos el capital inglés va a ser el más importante desde 1860 con mucha más fuerza a partir de 1880 y de la segunda mitad de la década del 80 un poco en función de los vaivenes y las circunstancias políticas también de la Argentina y de la dinámica internacional con una crisis como la que hay en 1870 a nivel internacional ese mercado se seca otra vez la crisis de 1890 pero después bueno también vienen capitales franceses capitales alemanes y después de a principios de siglos sobre todo capitales norteamericanos que entre otras cosas vienen y se instalan en el sector de frigorífico y este digamos como Swift o Armor a principios del siglo XX y disputan espacios dentro de ese pool proveedor de carne al mercado británico después la guerra provoca una serie de transformaciones del capitalismo internacional y del eje financiero internacional que va a darle una mayor presencia claramente a los Estados Unidos mientras la Argentina mantiene una relación un vínculo importante por las inversiones previas con Inglaterra pero está claro que a partir de la salida de la guerra el eje financiero internacional pasa por Nueva York y esto es una discusión política de la Argentina que se ha conformado digamos en su relación como vos decías con Gran Bretaña hay que pensar en redefiniciones en ese en ese contexto de todos modos digo si uno piensa en ese papel positivo del capital extranjero también hay que marcar que es una sociedad que es extremadamente desigual y que es muy vulnerable digamos o está muy limitada y muy independiente precisamente del flujo de capitales a nivel internacional cuando vienen los capitales todo funciona cuando esos capitales no vienen digamos hay que pagar las deudas las inversiones que se realizaron previamente y eso genera situaciones de conflicto y situaciones de crisis que están marcadas precisamente por la entrada y salida del sistema monetario argentino dentro del régimen de Patronoro eso por un lado y también es muy vulnerable y muy dependiente de los precios de los productos de exportación porque la Argentina no fija los precios de los productos de exportación es un gran productor de cereales pero digamos está también sujeto a la crisis a la demanda a la incorporación de nuevos sectores en ese mercado entonces es una economía que tiene un fuerte crecimiento donde además significativamente el crecimiento del sector industrial es muy pero muy potente entre 1880 sobre todo 1890 y 1914 la industria crece más que el resto de la economía se va reposicionando en un conjunto de los actores productivos principales que son la ganadería y la agricultura gran dato ese sí 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 está como instalada la idea de que solamente Argentina estaba basada en el sector industrial en esta etapa en el sector agrícola claro lo que pasa es que sí lo que pasa es que como estábamos señalando el propio desarrollo del modelo agroexportador y todas estas transformaciones genera todos estos encadenamientos productivos que llevan al desarrollo de actividades en el sector manufacturero en el sector secundario etc pero si uno piensa que en definitiva cuando uno mira la estructura productiva o uno en el sector grande de exportación es la exportación de carne atrás tenemos los frigoríficos y los frigoríficos no es una actividad agrícola es una actividad industrial entonces tenemos como grandes actividades industriales que están muy vinculadas al modelo exportador y otras como dije que son dependientes de la ampliación del consumo por ejemplo la producción de galletitas o de cerveza de Quilmes de Viecker de Canales de Sainz no sé digo grandes empresas que están en Buenos Aires que tienen ese mercado en esa producción de consumo y otras sí como dije también antes metalúrgicas pero digamos su tasa de crecimiento es mayor de forma tal que si nos ubicamos hacia 1914 el 10-11% del total de productos se explica por las actividades manufactureras recién habrá que esperar a la década de 1940 para que el sector manufacturero sea más importante que las actividades agropecuarias pero bueno para eso van a haber varias transformaciones en el medio entre ellos no solo la primera guerra mundial sino la crisis de 1930 que interesante esta etapa Marcelo tenemos unos minutos me parece que tenemos que tratar de analizar la historia desde el presente también para que nos puede servir observar toda esta etapa histórica que fue muy rica con contradicciones como marcabas en lo social sobre todo está el informe de Violet Massé ahí en el medio el famoso informe que le encarga el roquismo a este catalán que era realmente una eminencia tenía muchísimos conocimientos y bueno el propio roquismo es el que quiere impulsar un código del trabajo después pierde pierde políticamente en el congreso porque había sectores que no querían que sea el propio roquismo que regule esto pero de alguna manera hablando de lo político Marcelo cuando ya el régimen del roquismo está en su etapa digamos de descenso ya es el mismo Roca el que ordena pasarle el bando al emergente Hipólito Yrigoyen que viene con todas las transformaciones sociales o una serie de transformaciones sociales en materia laboral muy importantes que finalmente se van a dar con las 8 horas diarias de trabajo y con la regulación del trabajo pero hay una serie de contradicciones que se van saldando con el tiempo pero que bueno que estuvieron muy patentes así en el roquismo pero volviendo al punto para qué nos sirve pensar esta etapa que es progresiva que es realmente maravillosa con gente con intelectuales de una talla muy muy importante desde el presente bueno yo sin idealizar el periodo porque ya marcamos estas contradicciones que por otra parte son también digo no es que la sociedad argentina era una sociedad excluyente desde lo político y desde lo social y el resto de la sociedad es en el siglo XIX fin del siglo XIX principio del siglo XX eran sociedades maravillosas democráticas etcétera esto es un proceso que la argentina va acompañando también a nivel internacional con sus idas y vueltas si digamos era una economía que tenía como yo marqué fuertes dependencias y vulnerabilidades que estaba muy dependiente de esos contextos de crisis a nivel internacional por ser precisamente una economía muy abierta muy abierta pero yo creo que si uno repone digamos la idea de que es un proceso mucho más complejo mucho más rico elimina esas etiquetas simplistas de bueno la economía argentina funcionaba bien porque era una economía liberal entonces se pone a mirar adentro y ve estas cuestiones que estábamos señalando recién por ejemplo políticas tarifarias políticas de intervención clave del estado para generar la infraestructura necesaria para estimular el desarrollo económico para traer capital extranjero etcétera creo que hay muchos elementos positivos que van más allá de la tasa de crecimiento o que van más allá del lugar que tenía en un determinado contexto la argentina medida por su PBI percate entonces creo que lo que hay que reponer es esa discusión en su contexto histórico repensar a los actores no digamos desplazarlos directamente porque como vos decías no Rocam mató a los aborígenes y entonces repensarlo en los contextos en las opciones del momento la situación social cultural del momento eso le da una enorme riqueza y complejidad y nos permite revisitar de mejor manera ese pasado para no digo para extraer lecciones del presente pero sí tener mejores herramientas para también analizar de mejor manera las situaciones y las opciones y las estrategias hacia el futuro en este caso yo diría que hay algunas ejes para revisar fuertes importantes que tienen que ver con el orden político el orden institucional que resultó clave para atraer capital capitales y para generar capitales y mano de obra y para generar crecimiento económico me parece que ese es como un gran dato ordenador del proceso político institucional que permitió este crecimiento económico al que hacíamos referencia que contrasta enormemente con la etapa anterior claro siempre siempre eso Marcelo no perder de vista de dónde venía Argentina lo que hoy llamamos como Argentina veníamos realmente de guerras civiles sangrientas y el dato político uno de los datos políticos soslayados siempre es que no es la población de los pueblos preexistentes la que sufre la que es diezmada más en cantidad comparado con los gauchos son muchos más los gauchos los muertos por estas guerras civiles entre Buenos Aires y las provincias que los pueblos preexistentes esto no quiere decir que esté bien ningún tipo de bueno nadie vindica nadie reivindica perdón la desaparición de pueblos preexistentes se da como bien decías en un contexto de disputas territoriales había intereses del otro lado de la cordillera también Chile con la guerra del salitre aliados a Inglaterra también con intención de bajar de expandir territorialmente en el sur bueno hay que medir todas esas fuerzas y todas esas contradicciones históricas y ponerlos sobre la mesa no idealizar pero tampoco desconocer y no falsificar la historia también porque hoy se habla del roquismo algunos sectores políticos se quiere mencionar a Roca o también la figura de Alberti un gran pensador quizás el más importante del siglo XIX y realmente han tenido a lo largo de sus trayectorias acciones estos dos personajes Molverde y Roca que no tienen nada que ver con posiciones anti-Estado por ejemplo no, no, no desde ya por eso digo si uno piensa lo que era la Argentina en la etapa previa más arcaica donde no había un mercado interno vos lo señalabas no estaba unificada políticamente no estaba unificada socialmente no había un mercado de trabajo no había capitales entonces digo insisto es parte de este proceso de construcción o de adecuación de la economía local con su situación más arcaica a una economía más moderna capitalista dentro del marco de una de una región digo ¿no? porque también tenemos que pensar este como la Argentina se integra a esa economía mundial y a esa visión internacional de trabajo al igual que otros países de América Latina ¿no? porque a veces uno piensa y dice ¿por qué no se desarrolló? bueno porque ya digamos había un núcleo de desarrollo vinculado al proceso de revolución industrial y este la Argentina se integra con sus recursos con sus situaciones y problemas a esa a esa dinámica ¿no? este por supuesto uno siempre puede decir bueno podría haber sido mucho mejor está claro sí podríamos haber tenido una Alexander Hamilton ¿no? que desarrolle más el sistema financiero y la industria argentina por ejemplo digo ¿no? pero bueno también esto debía acompañarse por determinados actores sociales que en el caso de la Argentina no estaban digamos claro ahí está entonces pero bueno digamos esa es un poco la idea yo creo que que hay que repensarlo hay que complejizar ese proceso ¿no? sin demonizar la figura de rocas pero tampoco este haciéndole todas las las concesiones digamos este a él ¿no? por supuesto Marcelo la verdad te agradecemos enormemente tu generosidad para primero para estudiar la historia económica argentina porque esto tiene un valor muy importante así en el Conicet y en la Universidad de Buenos Aires en momentos que se pone en tela de discusión esto hay que recalcarlo el rol de la educación pública ¿no? la ley de universidades viene también del roquismo ¿no? la ley de educación primaria la ley de universidades tiene por supuesto antecedentes previos para no dejar todo ligado al roquismo pero digo hoy hoy hay que defender con uñas y dientes todas estas conquistas y todo este capital Argentina no puede descapitalizarse tenemos un capital trayectorias académicas trayectorias educativas realmente importantes que nos han dado muchísimos frutos y nos siguen dando así que Marcelo te queremos agradecer el trabajo que haces y estos minutos para poder compartir con la gente reflexiones sobre una etapa que es medular y es importantísima en la historia nacional al contrario a vos Luis siempre es un gusto charlar y compartir estos espacios gracias un abrazo grande Banco Santa Fe acá para vos cuando el agua pasa hay vida hay relax hay progreso Hidroplast redes e instalaciones domiciliarias e industriales sistemas de riego bombas y artículos para piscinas si es agua pasa por Hidroplast Francia 3020 Blasparera 6498 consejo municipal de Santa Fe 150 años el consejo de todas las voces de Santa Fe de Santa Fe de Santa Fe y ¡Gracias!